Hola viajeros, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de YouTube sin límite de viajes, conquistemos el mundo. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Hoy, en exclusiva, en nuestra sección productos dermatológicos les vamos a presentar estos increíbles productos de laboratorio estadounidense Neostrata. Como pueden apreciar aquí tenemos el Intensive Eye Therapy, un tratamiento especial para reducir las líneas finas de expresión de contorno de ojos. Así también tenemos aquí el producto Derma Repenition, el cual ayuda muchísimo a hidratar intensamente la piel. Aquí les presentamos el Pigment Controller, el cual contiene neoglucosamina, reotinol y una patente de ellos, el Savvy White, así como extracto de Alpine Plant, así como vitamina C y E. Ayuda a mejorar el tono cutáneo. También tenemos aquí el Triple Fungalmine Nut Crane. Increíble tratamiento intensivo para mejorar el tema de la parte del cuello y tener idealmente un cuello de Nefertiti. Increíbles productos del laboratorio Neostrata. Síganos en nuestro canal de YouTube sin límite de viajes y suscríbase para apreciar cientos de videos de nuestra lista de reproducción Productos Dermatológicos. ¡Hasta la próxima!